Si bien estamos en receso legislativo, no significa que tenemos que trabajar y esperar a trabajar hasta que comiencen las sesiones. Así que se sigue concurriendo todos los días el Consejo, se sigue escuchando a los vecinos, contacto con los vecinos o reuniones que vamos llevando a cabo con distintas entidades para ir viendo la problemática que va surgiendo día a día y bueno, en el momento que comiencen las sesiones, ir trasladar todo eso para ir tratándola dentro del Consejo. ¿Alguna inquietud de parte del Ejecutivo Municipal? No, todavía del Ejecutivo Municipal lo que se está tratando, lo que fuimos manteniendo fue reuniones informales hasta ahora por el tema del agua, ya tuvimos una reunión con el Intendente Azola y todos los ediles y una segunda reunión en la cual participó los miembros directivos de la cooperativa y bueno, es un tema importante, así que obviamente tenemos que asistir a este tipo de reuniones en la cual convocan al Consejo para ir tratándolos, porque como ya dije, en otras oportunidades es un tema muy delicado y es un tema muy sensible que tenemos que darle la seriedad que el tema se merece. Me da el pie justamente para preguntar si ha emitido un comunicado, nosotros lo hemos dado a conocer a través de la edición de noticias, ¿por qué la decisión de emitir ese comunicado en sí? Bueno, se emitió ese comunicado consensuado por todos los ediles, dado que se estaban circulando distintas informaciones, como que daban a entender que al Consejo ya había entrado un proyecto de ordenanza, entonces para aclararle a la sociedad entera de que todavía el Consejo formalmente no ha ingresado nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!